Croma Life Croma tus colores Croma Life es un tratamiento innovador que otorga al cabello protección de color, nutrición profunda y brillo intenso. Gracias al KNE Croma Nourish Air Energy, compuesto por extracto de bambú, filtros solares de última generación, pigmentos cromáticos directos con acción refractante, para hidratar la estructura capilar y revitalizar el color, con solo 3 minutos de exposición y en un solo paso. 9 tipos de cromados en un práctico moderno y cómodo pack de 150 ml, 7 cromados para cabellos coloreados y naturales, 2 con acción bivalente para cabellos grises o blancos y cabellos coloreados, plata y negro, efectuar cromaturas poscolor, reavivar el color entre dos coloraciones, cromar las mechas, crear reflejos temporales en cabellos naturales, eliminar los antiestéticos reflejos amarillos, oscurecer los cabellos creando un reflejo gris. Croma Life, Croma tus colores.